Estamos yendo ahora mismo a un macrooperativo para allanamientos de moradas La ubicación por el momento va a ser clasificada Razones Crimen organizado, crimen de pandillas, armamento de grado militar Reinterados, disturbios, amenazas y amenazas en mano armada contra el cuerpo policial ¿Qué estamos yendo a buscar? Pruebas Tenemos el permiso ya por parte del departamento de justicia Para allanar todas las moradas de la zona El mismo fue tramitado por el departamento de jurídica, el LSPD y ya está todo en vigencia Vamos a allanar, puerta que encontremos, puerta que allanamos Pongo de abajo para que no se vea mucho Se necesita un operativo de perímetro policial Hay que despejar a todo el mundo de la zona Tenemos 7 individuos, si no me equivoco, bajo orden de prisión preventiva Si encontramos alguno de estos individuos en la zona, lo detenemos ¿Se entiende? Se entiende No entra ni sale nadie del perímetro Se entiende, el que quiera entrar se le detiene, el que quiera salir se le detiene Si tenemos hostilidades respondemos con fuego Es zona peligroso, es zona peligrosa Se comprende, ¿no? Se comprende El posicionamiento y orden del operativo va a estar a cargo de tanto el SWAT como el sargento Morgan Por parte del GND vamos a estar haciendo todo lo que tiene que ver con los allanamientos Localización de posibles moradas y armamento, ¿ok? Por lo cual, la seguridad del operativo va a estar a manos del SWAT Y de los efectivos que estén apoyando con el perímetro policial Nosotros obviamente vamos a dar la mano Pero vamos a estar enfocados primero que nada en identificar gente En coordinar el operativo Y en encontrar los posibles lugares donde puedan tener el armamento que se muestra en las evidencias Como comentaba el detective Wallace Esto es un operativo de allanamiento y registro, ¿de acuerdo? Por parte del SWAT y de la GND Sí, de la Metro en general Pero solicitamos asistencias en todas las unidades disponibles Puesto que es un operativo de alta perigosidad Donde vamos a allanar va a ser la zona de Forum Drive, ¿de acuerdo? Forum Drive, Carson Avenue y Chamberlain Hills, ¿de acuerdo? Comúnmente frecuentada por sujetos afroamericanos De vestimentas colores verdes distintivos, ¿de acuerdo? Quiero que se graben a fuego estos siguientes nombres ¿Sí? Igualmente quizás se les faciliten por interno Tenemos órdenes de detención preventiva Quiero que quede claro Detención preventiva para los siguientes sujetos Tyler Jackson Calvin West Irina Martínez Wayne West Killian Simmons Ada Klein Franklin West William Iverson Y Kingston Howell, ¿de acuerdo? Van a estar comunicados igualmente por interno Con su respectivo documento de identidad Para que sepan a quién podemos detener Y a quién tenemos que liberar, ¿de acuerdo? Igualmente lo comentaba el compañero Wallace Sujeto que violente el perímetro de entrada o salida Queda detenido por desacato de la autoridad ¿De acuerdo? De acuerdo, Sargento Ahora sí Está sobrevolando el barrio de los verdes, creo Es un helicóptero del sheriff, ¿puede ser? ¡Hostia! Mira de derecha Parece el SPD, pero es que no sale ahí ¡Uuuh! ¡Pasar, pasar, pasar! ¡Pasar, que hay redada! ¡Corre, corre! Dime que no lo escribieron con lo del Paquito ¡Corre, chua! Sí Escúchame, boca polla ¿Estás en el barrio? Eh, acabo de ver la que tengo liada hace un rato Exacto, acabo de pasar por ahí No, no, no vayáis ¿Cuántos sois? No, ya... Ser, somos 12 o así Pero igualmente Los tengo todos desperdigados Ya les he dicho que no llegarán a ninguna zona del barrio ¿Sabes por qué cojones ha pasado eso? No tengo ni puta idea, tronco No habéis hecho nada recientemente O han tenido alguien Pero he preguntado por radio a todos mis negros ¿Qué cojones ha pasado para que tenga un helicóptero 400 blanquitos con armas largas en mi casa? Vale, haz una cosa, ¿vale? Eso lo estaba llevando, si no me equivoco, es una redada De la LSPD Trincar a Jack O'Connor, ¿vale? Es el que se encarga de las investigaciones Si os van a joder o si os da... Y los cinco lo mato Si, ¿cómo se dice? Si os han trincado, si os cayó una redada Él os va a dar las putas explicaciones, ¿vale? De puta madre Ahora lo comunico por radio que apunte en ese nombre Jack O'Connor Jack O'Connor y el de los pulmones pinchados Dabuten, sí El desinflado Bien Andar con cuidado, ¿vale? Dabuten, gracias, tronco Venga, hasta luego Venga, paz ¿Cómo? Hay un vídeo de Weaselnew Que sale los verdes en el bar y pon acá en la mano A ver Si voy a mirar yo también La voz del barrio, uno Pero eso fue hace la hostia Y sale... Pero hace un huevo, ¿eh? Del 26 de agosto Y sale Jordi también Ya, pero el Jordi es el gilipollas que lo grabó Pues entonces Jordi es el sapo Porque habrá una cola que es policía Ahora hay que meterle balasheras Siempre ha tenido Pero no es Ya precisamente por eso No hay tampoco Muchos juicios No, no lo sé, no lo sé Llevamos buscándolo todo el día Pero no lo encontramos Se le ha acojonado Buenos destrés, corazón Sí Escucha, ya se me ha... Una pregunta Dime Puede que tenga que ver algo el vídeo que... Que rodó el Jordi Justo eso me estaba diciendo uno de mis negros ahora mismo por radio Vale, sabes que el Jordi es medio sapo ¿El mecánico? El mecánico, sí Es amigo de los policías, etcétera Nosotros estamos buscándolo Tenéis forma de contactar con él, vosotros Sí, sí No te preocupes Mañana lo quieres en mi barrio Dime una hora Eh... Yo estoy buscándolo Llevo un día y pico buscándolo Pero no lo encontré por ningún lado No te preocupes Yo me encargo de ponértelo en bandeja, negro Pero eso sí Si te lo pongo en bandeja No quiero que él levante más el pie del suelo ¿Me entiendes? Pero hay que confirmar si ha hecho algo o no Si me dices que lo del vídeo... No, no lo sé Que lo llevaba él Escucha, yo descarto posibilidades Te llamo por eso Lo primero que pensé es que habéis hecho Lo que le dije yo a tus compañeros Lo de trincar al... Al pulmones pinchados Y que os habían caído al barrio Como me dices que no Y que estabas con eso Estoy descartando posibilidades Nada, nada Hoy todos mis negros Nos hemos tomado el día libre, tronco Estaba uno de carrera El otro de fiesta El otro... Ya sabes Pues... Escucháis Eh... Y si ya vas al Georgie este Le dices que hay problemas en el barrio Que le tienes que consultar Es blanquito Supongo que pondrá el rabo Entre las piernas Destructo y agachará la cabeza ¿Me entiendes? Bueno, si no... Escucha, si no tiene nada que ver Digamos que no va a haber ningún tipo de problema En caso de que no vaya Si te pone una excusa Es que tiene algo que ver A ver, te haré un vistazo No te preocupes Venga Con lo que sea me dices Venga, paz Sí Hola Tronco Nada, he llamado al blanquito del Georgie Dice que... Que él no tiene nada que ver Que la policía ni siquiera ha contactado con él Para preguntar sobre si las armas eran reales De fogueo De airsoft Y ni siquiera ha preguntado por las caras pistoladas Ni nada Que seguramente que si han caído por ese motivo Es porque se le han salido a ellos de la puta De la polla Ya, pero por un vídeo No te van a caer Más que nada cuando no tienen forma de comprobarlo Miro todos los vídeos de los... Yo qué sé De los traperitos Tú tratas mucho con la policía, Tronco Porque yo te digo yo que soy un poco chupapollas ¿Sabes? Ellos sacan lo que les sale de los cojones del bolsillo, tío Ya, vale Pero me refiero Busque a cosas con sentido Vale Joder A ver, no te van a entrar Simplemente porque hayas subido ese vídeo Podrán investigarlo Si lo investigan es que han hablado con alguien ¿Lo entiendes? Porque si no, no tienen... Tú piensas que una policía Por muy gilipollas que sea Necesita una orden judicial Tiene que haber un fiscal detrás Y no le va a valer a un fiscal Que le digan que hay un videoclip Donde se veían armas Porque pueden ser de mentira ¿Lo entiendes? Exacto Entonces, ¿de dónde crees que sacan los fundamentos? Los blanquitos estos Pues si tienen una orden Es que tienen varios testigos O han tenido algún tipo de prueba O han hecho vigilancia Después de que hayan hablado con alguien Piensas que aunque sean unos incompetentes Necesitan la aceptación de un fiscal Así que tiene que ser que alguien ha hablado con ellos Si es por ese tema O el whistle news O el blanco este como le dices tú O algo de eso Y si no es otro tipo Otro tema Pero hay que ir descartando Pero cosas que sean lógicas La incompetencia ya sabemos Que está por todos lados Ok Ya te digo Sí, sí Ya te digo Descartar Mis negros tienen cuatro tonterías Como robar a cuatro viejas En sus casas Y poco más Bueno, correcto Pero por eso no vas a hacer una puta redada A los bloques Ahí está Entonces descarto Que son por los antecedentes De mis chavales Tiene algo que ver Volvieron a contactar con vosotros O a preguntar Del secuestro que había hecho A Paquito este Que va Que cojones A nosotros no nos han vuelto A lo ver el culo Desde eso Vale, de acuerdo En las viviendas que tengáis O de eso Tener cuidado Vale No sé si tenéis a vuestros nombres Porque si quieren ir a por vosotros Igual hablan con los del Dynasty Y van a por vuestras propiedades Hombre Teniendo cuatro o cinco blindas Cortándome las calles Y veinte blanquitos Con armas largas Seguramente me hayan chapa A las casas Bueno, pues Lo he dicho Andad con cuidado Vale Si necesitáis un sitio Tranquilo O lo que sea Me avisas Nada De decir Tengo comprado A nombre de una persona Un barrio en el norte Sin falla Vale, ok No Perfecto Con lo que sea me dices Venga, hablamos Bye